Hola, buen día, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por sintonizarme. Hoy vamos a estar hablando de una camarita bastante moderna, 90 años, no son nada. Hoy vamos a estar hablando de la Kodak número 2 Hawkeye modelo B. Sí, esta cámara aproximadamente tiene 90 años. 90 años de cartón prensado. Esta cámara, si bien la correa que tiene acá dice que es una Hawkeye modelo B, supongo que será por algún temita de exportación. Esta cámara en particular es la Kodak número 2 Hawkeye modelo B. Y es una cámara que se fabricó desde 1925 a 1933, parte de una familia mucho más larga de cámaras de cajón de Kodak. Realmente Kodak tiene muchísimos modelos de cámaras de cajón. Esta en particular vamos a situarla en 1930. Para que quede así, entre 1926 y 1933, vamos a ponerla en 1930 para hacer números redondos. Así que vamos a decir que esta cosita tiene unos 90 años. Yo pensé que era un modelo que quizás se hubiera fabricado acá, pero por todos lados dice Estados Unidos y es difícil encontrar información de esta en particular en este color. ¿Qué eran estas camaritas de cajón? Camaritas muy simples, cámaras de formato medio, con un lente de tipo menisco, o sea un solo elemento. El obturador, en particular en este, en el modelo B. Ahí lo pueden ver, es un obturador rotativo. De una sola velocidad, la velocidad, vaya uno a saber qué velocidad es, es generalmente 1.60, 1.80. Y el lente suele ser un 90 milímetros, 100 milímetros, con una apertura f16. Eran cámaras para sacar de 3 metros en adelante y tratar de que más o menos saliera todo bien. Tenía un visor acá arriba, teníamos un pesadero acá al costado. Lamentablemente sufrían del pegamento en el espejo y estos dos no se ve absolutamente nada. El espejo ya se le fue el desplateado y el vidrio quedó opaco. Es una cámara de hace 90 años. Pero, a diferencia de otros modelos, teníamos esta textura hermosa. Esto es una textura muy buena. Y este color marrón, que no era usual. Busqué fotos de un montón de cámaras, de este modelo. Y no encontré ninguna con este color tan así. Pienso que sería el modelo tipo Rainbow, que venían de varios colores. Es lo único que se me ocurre. Tenía acá el film que iba a usar. Esta, lo bueno, es que era el modelo B y que usaba Rollo 120. Por todos lados, dice Estados Unidos. Así que esta cámara se fabricó en Estados Unidos. La correa la tengo guardada. Lamentablemente se rompió. Pero acá llevaba la correa. Y básicamente teníamos eso. Una cámara con una velocidad instantánea. Lo bueno es que iba tanto... Podíamos obturar tanto de un lado para otro. Tanto para arriba o para abajo. No sé si tenía que volver e ir y vuelta, pero me parece que no. Y acá teníamos... Si accionábamos acá... Además de esa velocidad instantánea, teníamos un bulbo. Y no necesitábamos nada más. Si ustedes ven, van a pensar que esto es un cuero. Esto en realidad es papel. Estas cámaras, si bien son muy sólidas, esto es cartón prensado. Esto es un cartón prensado. El marco de la cámara sí es madera. Con algunas pocas piezas de metal. Pero básicamente, un marco de madera. Con el obturador. Con los visores. Todo el resto es como una especie de láminas. Como un recubrimiento. Visión de papel, tela, con cartón prensado. Y aún así, estas cámaras pasaron 100 años o más. No este modelo en particular, pero otro tipo de cámaras de cajón. Y siguen andando bien. Siguen andando bien. Creo que nunca vi una cámara de cajón con un obturador de este estilo que no funcione. Es muy difícil que no funcione. Incluso si no funciona, meten un poquito el dedo. O simplemente se desarma y se fija. Todo el frente de la cámara es serviciable. Simplemente sacándole los clavos. Porque está clavada. Está clavado toda esta parte de adelante. Tenemos la ventanita para ver los fotogramas. Y acá avanzamos el rollo 120. Y estas eran las trabas. Para abrir la misma. Es una cámara muy simpática. Ah, esto hay que tironearlo. Porque si no, nos va a dejar abrir. Y acá teníamos todo el interior de la cámara. Todas las cámaras de cajón son así. No les estoy comentando nada nuevo. Poníamos el rollo favorito que quisiéramos 120. Aunque acá tiene este hermoso sticker que recomienda que usemos este rollo Kodak. Nada más. Porque es el que nos da la foto buena. Acá iba a ver el rollo que íbamos a usar. Marcas de patentes de Kodak por todos lados. Ahí tenemos el lente de un solo elemento. Pasábamos el rollo todo por acá. Y la cámara se encargaba de girarlo. Y acá pueden apreciar bien que esto realmente es cartón. Porque incluso si está sujeto en ambientes con mucha humedad. Tienden a deformarse. Vamos a guardarla. Esta en particular está en un buen estado de conservación. Aunque podría haber estado quizás incluso un poquito mejor. Pero para tener 90 años y funcionar. La verdad que eso ya de por sí es un premio. La textura es hermosa. Es un modelo quizás un poquito más raro que los modelos usuales de la Hawkeye. Que se suelen ver. La textura que hay en este papel prensado. Lo que sea es realmente espectacular. Y es una cámara muy pero muy linda de ver. Y además este veje historio da fotos bastante decentes como les voy a mostrar. ¿Qué les parece? Es una camarita. No solamente es una camarita muy chiquita. Para hacer formato medio. Sino que además es bastante capaz. Si sabemos bien más o menos a ojo qué velocidad es la que dispara. La apertura que tiene más o menos. Y sabemos entender todas sus limitaciones. Bueno. Esta es la venta por si la desean. Su camarita poco usual. Les dejo un saludo muy grande. Los invito a que se suscriban a mi canal si no están suscriptos. A que le den like. Y a que compartan.